Hola como están amigos de youtube Una vez más les traigo un nuevo tutorial Donde les voy a enseñar como Proteger tu memoria USB de los virus Es una protección total Absolutamente segura Donde puedes conectar tu USB a cualquier PC Aún estando esa PC infectada Tu USB ya No se va a infectar ni más Para ello tenemos que formatear nuestro USB En el formato de NTSC Y para ello lo vamos a Ir a mi PC, acá tengo mi USB Tico extraíble Le damos clic derecho, tenemos que formatear Como les decía en formato de NTSC Ustedes cuando abran y quieran formatear Seguro les va a aparecer una opción De dos a tres opciones Y no va a aparecer seguro la opción NTSC Pero para poder Formatear en NTSC vamos a seguir El siguiente procedimiento Vamos a minimizar aquí, nos vamos a ir aquí Donde dice mi PC, clic derecho Propiedades Nos vamos a Harvard Administrador de dispositivos Aquí nos vamos hasta abajo Donde dice unidades de disco Dame doble clic Y aquí seleccionamos nuestra USB En este caso es mi Mio de Kingston Clic derecho Propiedades Aquí nos vamos donde dice directivas Y generalmente lo van a tener aquí Donde dice optimizar para extracción rápida Pero vamos a darle clic donde dice optimizar Para rendimiento Le damos aceptar Esperamos a que se efectúen los cambios Muy bien Cerramos aquí Y bueno ya está Ya se efectuaron los cambios Cerramos Volvemos a mi PC Otra vez Intentamos el formato Clic derecho en la unidad de USB Formatear Como vemos acá ahora ya tenemos la opción Ya apareció la opción NTSS Aquí le damos en formato rápido Iniciar Aceptar Esperamos que la unidad termine Que el Windows termine de formatear esta USB Para continuar Muy bien El formato se completó Vamos a aceptar Cerramos Ahora el siguiente paso que tenemos que hacer Es abrir nuestra USB Y tenemos que crear ahí un archivo Una nueva carpeta Un archivo Le vamos a poner un nombre Vamos a ponerle por ejemplo archivos Archivos Listo Ahora retorcemos otra vez A nuestra unidad USB Lo que tenemos que hacer aquí Es ir Hacemos clic derecho en el USB Propiedades Y aquí tenemos que Tiene que haber una opción acá arriba Que se llame seguridad Pero como no tenemos la opción Habilitada de seguridad Vamos a Vamos a Crear esta opción Vamos a hacer que aparezca esta opción de seguridad Aquí hacemos clic donde dice nuestro Hijo distraible Solamente clic para que se tilde Y damos aquí donde dice herramientas Opciones de carpeta Vamos donde dice ver Bajamos hasta abajo Y vamos a descliquear la opción que dice Utilizar uso compartido Simple de archivos Le vamos a dar en aplicar Aceptar Nuevamente regresamos a nuestra USB Le damos clic derecho Propiedades Y como ven acá ya aparece la opción de seguridad Le damos clic Y aquí lo que tenemos que hacer es muy importante Pon atención en esto Vamos a descliquear todas Acá donde dice permitir Pero solamente vamos a Vamos a dejar la opción Habilitada de leer Y aquí en desequitar Perdón denegar Vamos a dar donde dice escribir Y vamos a desnegar Que hacemos con esto En la raíz de nuestra USB Solamente nos van a permitir leer Y más no van a denegar escribir Generalmente cuando tú metes tu USB A una PC Automáticamente el virus lo que hace Es ingresar a la raíz Y ahí se establece Y va infectando a los demás archivos Pero con esto de denegar Ya cuando quiere ingresar un virus Y quiere escribir en la USB El Windows lo que va a hacer es denegarle el acceso No va a poder escribir nada Y aquí le damos en aplicar Y aceptar Ahora el siguiente paso Volvemos a entrar en la USB Vamos aquí en nuestro archivo En nuestro archivito que hemos creado Le damos propiedades Le damos aquí en seguridad Y aquí lo que tenemos que hacer es Damos clic donde dice control total Porque aquí en este archivo Vamos a poder hacer todo lo que queramos Vamos a poder guardar Y copiar archivos de ahí Cualquier este Vamos a darle clic ahí Aplicar Y aceptar Ahora lo que estamos haciendo con esto Que es Que en este Por todos los archivos que queramos guardar Los vamos a guardar en este archivo En este carpetita que se llama archivo Lógicamente usted le va a poner el nombre que más le guste No solamente pueden crear un archivo Pueden crear más archivos Toda la cantidad de archivos que ustedes quieran ¿No? Puede ser un archivo de video Un archivo de música Un archivo de documentos La cantidad de archivos que ustedes quieran ¿No? Lo que hemos hecho con este procedimiento Es proteger la raíz Esto es la raíz La raíz del USB ¿No? Es donde Donde generalmente los virus Cuando conectas un USB a una PC Automáticamente se Se instala aquí en la raíz Y al estar en la raíz Comienza a infectar Los determinados Carpetas que pueda tener tu USB Y comienza a infectar De tal manera que cuando Conestas tu USB Automáticamente como está en la raíz O sea en la entrada del USB Automáticamente entra a cualquier PC Y termina infectando Con este procedimiento Puedes conectar tu USB A cualquier PC Aún estando infectada Porque No le va a permitir el acceso A copiar cualquier No va Ningún virus va a poder Escribirse aquí Dentro de la raíz Porque está desnegado al acceso Y cualquier Y cualquier Información que quieran guardar Como les dije antes Crean los archivos ¿No? Con el nombre que ustedes Quieran Y ahí van a guardar Sus Aquí van a guardar Ustedes Su 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 información Vamos a Demostrar que realmente Está funcionando Por ejemplo Quiero agarrar Quiero hacer una nueva carpeta aquí ¿Y qué me dice? No se puede crear la carpeta Nueva carpeta ¿Ves? O sea cuando entra un Un virus No le va a permitir El Windows No le va a permitir Que escriba en la raíz De este USB Igualmente Si quiero hacer un documento Vamos a poner un Word Igualmente Me va a decir No se puede crear De esta manera Cuando ustedes quieran Meter una Meter su USB En cualquier PC Que esté infectada Cuando el virus Se quiera instalar Se quiera escribir O instalar aquí En la raíz del USB No le va a permitir No se va a poder ¿No? Porque primero Antes que infecten Estos archivos Primero Lo que hace Necesariamente El virus Es instalarse En la raíz Como les decía Y de ahí recién Se infecta Infecta todito Los archivos Que están metidos Dentro del USB Como no va a poder Escribirse Entonces Está denegado Su acceso Entonces El USB Está totalmente Protegido ¿No? Usted puede ya Con esa libertad Puede meter su USB A cualquier PC Este fue mi dolor De cabeza También para mí ¿Cuántos archivos Importantes Programas importantes He tenido que perder Necesariamente Porque el USB Está infectado Y muchas veces Nuestros antivirus No pueden detectar Los virus nuevos Que andan creando Los informáticos ¿No? Esos virus que Los piratas informáticos Van creando Para poder ganar dinero ¿No? Para cobrar Por las soluciones A esos virus ¿No? Y como por más Que usted use El mejor antivirus Hay veces Crean virus Que ningún antivirus Los puede detectar Y lógicamente Está dentro del USB Y va infectando Y infectando Nuestras PCs ¿No? Espero haberos ayudado A hacer un aporte A ustedes amigos Lo único que le pido Que es Bueno Comenten Y suscribanse A mi canal de YouTube Apóyeme dando click En me gusta Si es posible De ser posible Compartan este video Con sus amigos Amistades Para que de esta manera Puedan proteger su USB Y sin temor Puedan bajar información De cualquier PC Sin temor A que su USB Se quede infectado Y posteriormente Comience a infectar A otras unidades De PC Muchas gracias amigos Por ver este video ¿No? Apóyeme dando click En me gusta Compartan este video Cualquier comentario Déjenlo abajo Y bueno Muchas gracias Y hasta la vista amigos Gracias por ver este video Gracias por ver este video